Bueno, bienvenidos. Vamos a continuar el tema que veníamos manejando correspondiente a lo que es la gestión de entradas y salidas en sistemas de procesadores modernos. Nuevamente, como yo he comentado varias veces aquí en el curso de IT, pues hay que limitar o hay que escoger los proyectos que se realizan. En el primer proyecto, nos familiarizamos con un lenguaje ensamblador x86, principalmente para que ustedes vean cómo es un lenguaje ensamblador que corre como tal en una arquitectura. Lo hicimos en el contexto del lenguaje ensamblador sobre sistema operativo. Es importante que ustedes tengan claro que el lenguaje ensamblador sobre sistema operativo es distinto del lenguaje ensamblador bare metal o que corre directamente sobre el hardware. En el caso, si ustedes quisieran ver cómo es efectivamente el lenguaje ensamblador bare metal o que corre directamente en el hardware, un ejemplo son los códigos que inicializan el procesador cuando nosotros prendemos la computadora. Este concepto se conoce como bootloader. Y el bootloader lo que hace es inicializar el procesador para que el sistema operativo inicie. De hecho, José, hay una lectura donde el primer proyecto lo que se hace es un bootloader para inicializar el procesador. Esta lectura se conoce como sistemas operativos. Y el primer proyecto que hacemos es que programamos lenguaje ensamblador en una llave maya. Usted se instala Windows, Linux de su computadora, le quita el disco duro y usted botea o usted inicializa, le dice al BIOS, boteame esa llave maya y lo que cargamos es una aplicación que generamos. Es un proyecto bastante enriquecedor, bastante importante y que te brinda herramientas que te permiten colocarte en la industria, que al fin y al cabo es lo que usted busca. Entonces yo te recomiendo aprovechar las lectivas, tanto taller lectivo, es indispensable que escojas un buen taller lectivo que te permite incorporarte en la industria, así como la lectiva 1 es importantísima. Hay un montón de áreas que la industria está necesitando actualmente, inteligencia artificial, desarrollo de sistemas operativos, incluso gráficos por computadora ha tomado mucho auge con lo que son las tarjetas gráficas modernas. Por dicha, José, vos tenés aquí la oportunidad de la carrera en foguearte en esas áreas. Bueno, el primer proyecto lo hicimos en un lenguaje ensamblador sobre sistema operativo. En sistemas operativos hacemos lenguaje ensamblador que corre directamente en hardware. Entonces boteamos nuestro propio sistema operativo, que es un juego. Yo los pongo a hacer Tetris o los pongo a hacer un juego que se llama Elite, que básicamente su computadora botea la llave malla para correr ese jueguito. El sistema operativo como tal es el juego. Escogimos eso como proyecto número 1. Como proyecto número 2, escogimos procesamiento paralelo sobre contexto del sistema operativo utilizando hilos, que era descifrar contraseñas por método de fuerza bruta. Y, bueno, el tercer proyecto consiste en el emulador XX86. Vamos a ver, bueno, el sistema de procesamiento de entradas y salidas podría ser un proyecto como tal. Podríamos implementar en una FPGA, un DMA o un gestor de teclado. Sin embargo, como les digo, esto nos queda por fuera del alcance, el alcance del curso. Actualmente lo que vamos a continuar con el siguiente tema es el procesamiento de entradas y salidas programadas, que es lo que hemos venido haciendo en los proyectos que hemos desarrollado hasta el momento.